¡Cocacorazana tiene un lenguaje! ¡Huegos! 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 Bueno, los abogados de Madrid también queremos recordaros que tenemos un colectivo, son los trabajadores de Panrito, de Santa Perpetua. Llevan seis meses de huelga. Es un ejemplo de lucha. Seis meses sin cobrar. Seis meses de huelga. Sin un duro. Y están viviendo de la solidaridad del pueblo, que les ayuda, que les aporta alimentos, que les colabora en su venta de chapas, de flores, de libros. Ellos se tienen que buscar la vida porque llevan seis meses sin cobrar. Un aplauso para los trabajadores de Patrico. Un ejemplo. Por eso hay que promover el muestrón de los productos de Coca-Cola, de los productos de Tancelos y de todos los productos de las empresas que se creen que son las que mandan. Pero no, los que mandamos somos nosotros, los consumidores. ¡Pan rico y Coca-Cola! ¡La lucha es una sola! ¡Pan rico y Coca-Cola! ¡La lucha es una sola! Hay que unificar las luchas. Los obreros tenemos que unirnos. Abogamos a nuestra solidaridad para luchar contra este tipo de empresas, para luchar contra el capital. Por eso decimos ¡Pan rico y Coca-Cola! ¡La lucha es una sola! ¡Pan rico y Coca-Cola! ¡La lucha es una sola! ¡No consuma ni pan rico ni Coca-Cola! 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 ¡Coca-Cola solo entiende un lenguaje! ¡Polkón juega y está a vosaje! ¡Coca-Cola solo entiende un lenguaje! ¡Polkón juega y está a vosaje! ¡Coca-Cola solo entiende un lenguaje! ¡Coca-Cola solo entiende un lenguaje! ¡Polkón juega y está a vosaje! ¡No consumas Coca-Cola!